oración de la mañana señor en el silencio este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo para así poder apreciar la honda de cada uno cierra mis oídos a toda murmuración guarda mi lengua de toda maledicencia que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia reviste me tu honda señor y haz que en este día yo te refleje con amor y misericordia amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.